¿Cuántos pozos hay Xiomara? Son nueve pozos, nos indicaron, se llaman los pozos azules, pero estuvo lloviendo en estos días, nos dijeron que vamos a ver uno como tal vez un color esmeralda y los otros un poquito turbio por la lluvia. Por aquí vamos caminando por el sendero hasta llegar al primer pozo. Acompáñenos, nos estamos acercando al primer pozo. Estos pozos artificiales están ubicados a tres kilómetros del centro de Villa de Leyva. Estos tienen el color azul turquesa por sus minerales, sulfuro, selenio y sulfato de cobre. Y una vez ya entramos a los pozos azules, este es el sendero. Creo que son veinte minutos uno, ida, veinte minutos, vuelta, dependiendo, aproximadamente. Llegando al pozo número dos, miren la diferencia del color. Agua turbia porque llovió y acá pozo número uno. Y hay vacío a mí. Una cuestita aquí. Un poquito empinado. Pero se puede. Este es el pozo número tres. Y por si acaso preguntan si se puede bañar en estos pozos azules, pues aquí les tengo la respuesta. Está prohibido bañarse. Ahí tienen el dato. Seguimos en ruta para el pozo número cuatro. El pozo número cuatro. Este también está turbio. Aquí vamos llegando al pozo número cinco. Este es azulito también. Azul verde. No sé si logran ver bien, pero en el medio hay un hoyo. No sé qué profundidad sea eso. Unas tomas aéreas. De aquí, de los pozos azules, vamos a ver cómo se ven. Que las disfruten. Unas tomas aéreas. Unas tomas aéreas. El tenemos. Unas tomas aéreas. ya terminamos el recorrido en los pozos azules y de los 9 a mí me gustó más el 7 a Xiomara le gustó también el 7 pero también le gustó también el 1 y por ahí vamos ya a la salida salida parqueadero así que terminamos el día con los pozos azules